Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te he esperado aquí, precisamente aquí En la Malagueta, tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo a la rusa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver Andar conmigo Que no intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad En las tristezas y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresa Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también Que yo también quiero, quiero volver A estar contigo Como estarnos ayer A veces sigan cartas con sabor amargo Con sabor amargo Con sabor amargo A veces llegan cartas con olor A espinas que no son románticas Son cartas que te dicen Que al estar tan lejos Todo es diferente Son cartas que te dicen Son cartas que te dicen Que en la distancia El amor se muerde A veces llegan cartas Que te hieren dentro Dentro de tu alma A veces llegan cartas con sabor A gloria llenas de esperanza A veces llegan cartas con olor A razas que sí son fantásticas Son cartas que te dicen Que regreses pronto Que desean verte Son cartas que te dicen Son cartas que te dicen Que en la distancia El cariño crece A veces llegan cartas Que te dicen Que te dicen La vida Que te dicen La calma La 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 ¡Ey ala-eh! Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Yo cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires y no tiembres y puedas darme tu amor Tal como ves, cierro mis ojos para que vences Mis manos y mi frente para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo Y no te miraré, que no te miraré Hasta que tú vengas y me lo miras ¡Amor! 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 ¡Amor!